En el Nacional de Béisbol categoría 7-8 años que se está realizando en Matamoros, Tamaulipas, la selección oaxaqueña llegaba con récord de un ganado y un perdido para enfrentar a su similar de Baja California Sur. Buscando poner récord positivo, la novena oaxaqueña mandaba al centro del diamante a Mario Bustillos para enfrentar a Iker Rendona. Las primeras entradas resultaron complicadas para ambos bandos, quienes a la ofensiva no podían reaccionar a los disparos de los lanzadores, hasta la cuarta entrada cuando Oaxaca armó rally de tres carreras y se ponía al frente en la pizarra. El selectivo de Baja reaccionó al cierre de ese mismo inning, poniendo una rayita. Mario Bustillos bajaba de la loma después de haber lanzado por espacio de cuatro entradas donde recibió una carrera en contra y ponchó a siete enemigos dejando el partido ganado. Una más llegó en la quinta para poner las cosas 3 por 2. El juego llegó a su último capítulo, donde Oaxaca no pudo hacer daño alguno en la parte alta y Baja California Sur buscaba por lo menos una para mandar a entradas extras. Con dos outs en la pizarra y dos corredores en los senderos, llegó la jugada clave. A un batazo que para todos los aficionados picó en terreno de foul, el umpire decretó que era bueno. Los corredores se fueron al plato y Oaxaca quedaba atendido en el terreno de juego. 4 por 3 perdió el representativo de la verde antequera, que ahora buscará el resultado ante Victoria Tamaulipas y tendrá que esperar el resultado entre Baja California Sur y Coahuila. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.